hola mis amigos cómo están buenos días buenas tardes y buenas noches estamos acá después de muchas lunas el día de hoy vamos a hacer una rica receta como siempre haremos pepeán de choclo esperando que sea el agrado de todos ustedes que nos ven detrás de esa pantalla tenemos el choclo y acá están todos los ingredientes muy aparte del pepeán vamos a acompañarlo filete de pescado y acá están todos los ingredientes que vamos a preparar el día de hoy cebolla roja picada ajo bien molido sal al gusto tenemos pasta de ají amarillo y ají mirasol y margarina en esta oportunidad no lo vamos a echar o no vamos a agregarlo pimienta ni gomino así algo rápido procuramos que sea algo natural sobre todo rico y delicioso y muy rápido lo primordial empezamos licuando el choclo tengo el choclo licuado empezamos con el aderezo listos aceite vegetal un chorrón de aceite acá está muy bien tenemos aceite a buena temperatura empezamos agregando la cebolla los ajos ahí está está la margarina va tomando forma cambiando de color el aderezo amarillo amarillo mirasol un pocotón de sal para que también nuestro aderezo tenga un poco de sal ahí está listo ya está va agarrando forma listo ahora viene lo mejor mira esta hermosura vamos a esta hermosura no despierreciamos nada agüita y vamos a mover siempre vamos a ir moviendo en cada instante para que no se vaya no se pegue no se queme ya ahora si ves eso es sal al gusto ahí está siempre vamos echando la sal de menos a más ves ves ahí va tomando forma ya miras amigos acá está va tomando forma de a este vamos a agregar un poco de agua como también lo podemos agregar a este caldo de pollo pero esto por medio vamos a echar un poco de agua ya ya ahí está listo y en todo momento vamos midiendo la sal y la sal tiene que ir de menos a más una vez que está listo ya está preparado la sal y dejemos que dé un hervor de 20 minutos y se terminó apagamos la hornella y empezamos con la fritura del pescado servimos y degustamos que más rico no listo pasaron 20 minutos mira 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 esta hermosura apagamos fuego listo para que más tapamos prendemos hornella acá está ya está la hornella prendida el aceite ya lo tengo acá un poco de aceite pescadito de frente acá listo algo rápido el pescado está aderezado ajo limón nada más y su sal mira como está quedando el pescadito ahí está algo rápido mira mira wow listo ya está este plato va a estar rápido sencillo y sobre todo muy rico muy rico listo mi gente apagamos hornilla mira mira papel de guaya para absorber la mínima de grasa que tiene acá excelente excelente mira ya está rápido sencillo y sobre todo muy rico y ahora qué es lo que viene lo mejor degustar miren 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 qué tal les apetece bien los invito a preparar cocina y prueba les invito vamos a degustar al a 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 pescadito para que más agradecerles a cada uno de ustedes que nos ven detrás de esa pantalla si les gustó el video compartan, regálenme su like y no se olviden de suscribirse a nuestro canal que es sumamente gratis, gracias, Dios me lo bendigue hasta el próximo video